El padre Ramón Alejo, conocido como el padre Moncho, se expresó de esta manera luego que desconocidos mataran a un hermano del arzobispo metropolitano de Santiago para robarle una motocicleta. Ya la delincuencia es un mal endémico en República Dominicana. Es algo ya que está llegando a todos los estratos de la sociedad dominicana. Ahora, ¿cuál es para mí el gran problema que está ocurriendo? Que solo me doy cuenta cuando llega a mí. O cuando se acerca a mí. Cuando llega a los otros, hay delincuencia. Pero cuando llega a mí, hay que enfrentarla. ¿Cómo vamos a, antes de que llegue a mi realidad, que me toque, directa o indirectamente, cerca o lejos, a decir, tenemos que ponernos para eso? Pero la delincuencia no es un mal que puede verse en una línea, sino tiene que verse en conjunto. Si no vemos la delincuencia en el conjunto delincuencial que hay en el país, estamos perdiendo. Esta mañana, justamente, pensaba yo en la habitación, decía, Dios mío, esa delincuencia que está arropando el país no es más que el resultado de una conveniencia social y politiquera que conviene este estado de delincuencia, porque se sostiene. La misma realidad política se sostiene en la delincuencia y en lo que está ocurriendo en el país. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.